Chiclayo en la Mira En la entrada norte a la ciudad de Chiclayo se encuentra la Plaza Quiñones. Ornamental obra arquitectónica que perimisa en el recuerdo el nombre del héroe de la aviación peruana José Abelardo Quiñones González, quien en un acto suicida sacrificó su vida en bien de la patria, en la única guerra que el Perú ha ganado en toda su historia. Esta hermosa obra turística da también la bienvenida a quienes proceden de Pimentel, el primer balneario de la región Lambayeque que está ubicado al lado oeste a pocos kilómetros de la ciudad de Chiclayo. Para llegar al centro histórico de la capital de la Amistad hay que avanzar por la avenida Salaverri, de gran fluidez vehicular y donde se ubican importantes empresas comerciales. Un edificio importante en esta vía es el que corresponde a la residencial de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, cuya antigüedad data de varias décadas atrás, conservando su belleza constructiva. Más adelante se divisa el único puente peatonal a desnivel que tiene la ciudad de Chiclayo. Desde arriba se observa un panorama majestuoso de lo que es esta gran avenida, con sus carriles de doble sentido dentro de un marco de arborización que sirve para refrescar y contrarrestar la ola de calor que emana del pavimento. Desde aquí también se visualiza parcialmente el Parque de Diversiones, extensa área destinada para el esparcimiento de los niños y el relax de los adultos que los acompañan. Frente al renovado Gran Hotel Chiclayo, conocido anteriormente como Hotel de Turistas, está la avenida Federico Villarreal. En esta calle se encuentra la puerta principal de ingreso a este gran parque de recreación infantil, que es un punto de reunión de niños de toda condición social. De entrada se puede apreciar este maravilloso y colorido paisaje, de formas y matices diversos, percibiéndose los aromas que brotan de la hermosa vegetación existente en este ecológico lugar. La frondosa y exuberante vegetación es por sí sola un espectáculo aparte. Los toboganes, sube y baja, escaleras curvas, columpios y demás plataformas metálicas son los medios que usan los niños para relajarse, ejercitándose física y mentalmente, lo cual les ayuda en su desarrollo personal, creciendo sanos y fuertes. Este parque de diversiones cumple así una función tan importante por lo que las autoridades municipales se preocupan por su cuidado, supervisando que todo esté en buenas condiciones para el buen funcionamiento de los diversos fuegos mecánicos, dejando ver con ello su preocupación por la seguridad de los pequeños usuarios. Asimismo, las áreas verdes reflejan el buen cuidado que reciben y a la vez cumplen su rol de oxigenar el medio ambiente de este centro de entretenimiento infantil, que cuenta además con un invernadero donde se conservan las plantas para posteriormente ser sembradas en otras zonas de la ciudad, que necesitan ser arborizadas para contrarrestar la contaminación ambiental. Cuenta también este parque recreativo con un mini coliseo donde se desarrollan eventualmente actividades artísticas dirigidas a los niños, tomándose las medidas de seguridad suficientes que permiten que los eventos que aquí se realizan tengan un comienzo y un final feliz. Cabe mencionar que dentro de este centro de diversiones está el local donde se celebran fiestas y otros acontecimientos infantiles de carácter privado, cuyo costo es sustentado por quienes los organizan. Hemos dado así un vistazo a este lindo lugar denominado Parque de Diversiones que recibe a gran cantidad de niños que llegan acompañados de sus padres y familiares para pasar momentos agradables e inolvidables. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No se olviden, cuando visiten Chiclayo, la capital de la amistad, dense una vueltecita por aquí, traigan a sus niños, la van a pasar muy bien. ¡Gracias!